Bienvenidos al canal. El tema de hoy serán los principios activos y uso de productos en tratamientos capilares. Entre estos productos trabajaremos vitaminas, productos naturales y productos de origen animal. Es importante conocer los principios activos que usamos en tratamientos capilares con el fin de poder mezclarlos o administrarlos de la forma correcta dependiendo a las necesidades de cada cabello. Así que comencemos con los principios activos de origen animal. Primero tenemos los extractos placentarios que son estos productos a base de placenta. Estos productos son de origen bovino y su efecto es estimulante sobre los tejidos. También nos ayuda a la cicatrización y también como hidratante y para mejorar la vitalidad del folículo piloso. Hablemos del líquido amniótico. Este lo obtienen de vacas en estado de gestación avanzada y lo usamos cuando necesitamos un efecto hidratante y nutritivo. Extractos titulares. Estos se sacan de distintos tejidos y tienen una composición rica en nutrientes biológicos. Se usan como efecto hidratante y estimulante. Ahora hablemos del colágeno. De esta podemos decir que es la proteína más abundante del organismo. La podemos encontrar en la dermis, en los cartílagos, en los tendones y en los huesos. Este componente generalmente lo empleamos como agente reparador y voluminizador. También podemos usarlo fijándolo al tallo capilar para engrosarlo. Veamos la elastina. Esta es una proteína del tejido conjuntivo y su principal característica es la elasticidad. Es decir, después de sufrir pequeñas tensiones puedes recuperar su forma. Lo extraen de ligamentos, también de la pared de la aorta y de otros órganos animales. Su uso es hidratante y tensor. Pasemos a uno importante y es la queratina. Esta es una proteína que encontramos en muchas partes como por ejemplo el pelo, las uñas, los cuernos, la lana, las plumas, las pezuñas, etc. Se caracteriza por ser muy resistente al ataque químico y microbiológico. Lo empleamos para tratar cabellos y uñas muy frágiles, ya que tiene una acción protectora y reparadora. También lo podemos usar como agente voluminizador del cabello. Hablemos ahora de los tricopéptidos. Este lo extraen del tejido conjuntivo de los animales y se usa como estimulante de la vitalidad del folículo piloso. Hablemos de los glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Estas son moléculas de gran tamaño que se encuentran en el tejido conjuntivo y son importantes para regular el contenido de agua. Lo empleamos como agente hidratante y como protector para cabellos secos y castigados. Otro muy conocido y es la jalea real. Este es el producto de la secreción de unas glándulas de abejas obreras. Tiene un aspecto gelatinoso y un color blanquecino o ligeramente amarillo. Está compuesto por lípidos, prótidos, glúcidos y gran variedad de vitaminas y minerales. Lo podemos emplear como estimulante del trofismo de los tejidos por su riqueza en nutrientes. Tenemos la miel. Este producto lo obtenemos de las abejas a partir del néctar de las flores. Está compuesto por glúcidos, por minerales y vitaminas. La miel la utilizamos como emoliente. Veamos las ceramidas. Estos son lípidos complejos presentes en la epidermis entre los queratinositos. Fundamentalmente se usa en cabellos secos y castigados. Citoquinas. Estos son polipéptidos que intervienen en los procesos de proliferación y regeneración celular. Este producto lo sacan de la leche de vaca y generalmente lo usan en el tratamiento de alopecias. Pasemos ahora a hablar de los principios sintéticos y derivados de productos naturales. Ácido salicil. Este es un compuesto queratolítico. Se usa generalmente en peluquería en el tratamiento de caspa porque ayuda a remover el exceso de células muertas presentes en la superficie cutánea. Lo obtienen de la corteza del sauce blanco y también sintéticamente. Ácido, un desilénico y derivados. Este tiene una acción fugicida y antiséptica por lo que generalmente se usa en el tratamiento de la caspa. Hablemos ahora del alcanfor. En algunos casos lo obtienen del árbol del mismo nombre o también lo suelen sintetizar en laboratorios. Tiene una acción anestésica y antiséptica. Generalmente se usa para estimular el crecimiento del pelo. Alquitranes. El más usado es el alquitrán de huya. Podemos decir que tiene una función antiséptica, fungicida y antiseborreica. Lo usan mucho en champús y lociones para tratamientos de caspa y grasa. Hablemos de los aminoácidos azufrados. Su función es seborreguladora y se usa fundamentalmente para combatir el exceso de sebo. Veamos los amonios cuaternarios. Estos ayudan mucho al desenredo del cabello por lo que se usan en acondicionadores. También tienen propiedades antisépticas por lo que se usan también como anticaspa. Hay que tener un poco de cuidado porque suelen ser algo irritantes para los ojos. Bioazufre. Estos son derivados orgánicos de azufre y se suelen usar en tónicos y champús antigrasa. Coaltar. La loción de coaltar es una solución que preparan a partir del alquitrán de huya y tintura de quilaya. La usan como parasiticida y antiseborreico. Pasemos a la leciticina. Esta se extrae de la soya y de la yema de huevo. Es un gran emoliente y en algunas ocasiones los usan en los cosméticos para cabellos secos y castigados. Este se extrae de la menta japonesa o en ocasiones lo preparan de forma sintética. Se usa mucho por su acción refrescante y desinfectante. Piritionato de zinc. Este se emplea regularmente para el tratamiento de la caspa ya que tiene una acción fungicida y citostática. Resorcina. Generalmente se usa como antiseborreico por su acción antiséptica y queratoplástica. Veamos las siliconas. Estas se obtienen del silicio y los más conocidos son los aceites de silicona. Se usa como emoliente, protector y reparador en cabellos secos y castigados. Veamos el sulfuro de selenio. Este tiene propiedades citostáticas y queratolíticas por lo que es empleado regularmente para el tratamiento anticaspa. Pasemos a la urea. Es un componente de factor natural que se usa regularmente para la hidratación de los cabellos. Ahora veamos los principios activos de las vitaminas. Vitamina A. Esta interviene en el crecimiento y actividad de los epitelios, adicionalmente en el proceso de percepción visual. Cuando tenemos deficiencia de esta vitamina podemos ver sequedad en la piel y queratosis folicular. Se usa mucho para el tratamiento de la piel senil y en estados seborreicos y descamativos del cuero cabelludo. También lo usan para el tratamiento del acné. Vitamina E. Esta se considera un antioxidante natural por su acción ante los radicales libres. Se usa mucho para pieles envejecidas y como protector de antirradicales libres. Vitamina F. Esta comprende ácidos grasos esenciales, linoleico y linalénico. Cuando tenemos deficiencia de esta vitamina podemos ver alteraciones en la piel como eritema, descamación o hiperkeratosis folicular. Se usa regularmente como emoliente en tratamientos de piel seca, cabellos secos y quebradizos. Vitamina C. Esta interviene en la síntesis del colágeno y también en la cicatrización. Cuando tenemos deficiencia de esta vitamina podemos encontrar en muchas ocasiones el llamado escorbuto. La suelen asociar mucho con la vitamina E por su acción antioxidante. Veamos la vitamina B3 o ácido pantoténico. Esta forma parte de la coenzima A y es un compuesto de gran importancia en el metabolismo. Se suele usar mucho para tratar alopecias y ceborrea. Vitamina B6 o piridoxina. Esta actúa como coenzima en el metabolismo de las proteínas. Cuando tenemos déficit de esta vitamina podemos tener calambres, debilidad muscular, dermatitis o ceborrea entre otros problemas. Se usa mucho para tratar ceborrea y alopecias. Tenemos la vitamina H o biotina. Esta vitamina nos ayuda al crecimiento de la piel, las uñas y el cabello. Cuando tenemos deficiencia podemos tener dermatitis ceborreica, alopecia u otras alteraciones. Por eso se usa mucho en tratamientos de ceborrea y alopecias. Y la vitamina PP que interviene en todas las reacciones de oxidación reducción del organismo. También en el metabolismo de la piel y el sistema nervioso. Su deficiencia puede derivar en pelagra entre otras alteraciones. Tiene una acción también vasodilatadora local por lo que suelen emplearlas para el tratamiento de alopecias para así facilitar la llegada de los nutrientes al folículo piloso. Veamos ahora los oligoelementos. El zinc. Su característica principal es que nos protege de los radicadores libres y también interviene en la cicatrización. Cuando tenemos carencia podemos tener dermatitis, debilidad en las uñas o caída del cabello. Este permite la síntesis de la melanina. Cuando tenemos deficiencia podemos ver despigmentación en la piel y el cabello. Hablemos ahora del yodo. Este forma parte de las hormonas tiroideas y su deficiencia produce alteraciones en las uñas, en la piel y el cabello. Manganeso. Este es importante porque nos protege de la acción de los radicales libres y cuando tenemos deficiencia podemos tener alteraciones en el cabello y las uñas también como canas en el cabello. Veamos el selenio. Este protege las membranas celulares de los radicales libres. Cuando tenemos deficiencia podemos tener uñas o cabello muy frágil. Combinado con la vitamina A, C y E se usa para combatir el envejecimiento de la piel y la dermatitis seborreica. Y estos son los aspectos principales sobre cada uno de los principios activos y productos en tratamientos capilares. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.